La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hasta cuando Él venga Sigaos adelante mis amados hermanos Y no desmayemos Y no desmayemos Y no desmayemos Si me somos fieles Hasta cuando Él venga Hasta cuando Él será prometido Una corona en el cielo Si me somos fieles Hasta cuando Él venga La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y no desmayemos